¿Qué es la evaluación? Muy bien, pues gracias por tu presentación y sobre todo gracias por vuestra invitación. Para mí es un placer estar aquí con vosotros y vosotras y compartir un rato hablando de estos temas tan apasionantes, en particular de la evaluación. Pues lo acaba de decir el compañero, la evaluación nos preocupa a todos en general, a todos los implicados en el proceso, por ejemplo a la institución, no hay más que ver la cantidad de horas que dedica la institución a preparar guías académicas, regulando los procesos de evaluación o la cantidad de horas que se dedican en las comisiones académicas, asegurándose de que los métodos de evaluación de las asignaturas no van a ser un problema. O no hay más que ver también a los alumnos, lo atentos que están el primer día cuando les explicamos el método de evaluación, una atención que ya nos gustaría que tuviesen en otros momentos a lo largo del curso, o también nos importa mucho al profesorado porque organizamos congresos y nos reunimos para hablar de estas cosas. O sea que sin duda es un tema que interesa a todo el mundo. Y ahora es un tema que se complica por momentos con todo el advenimiento del Espacio Europeo de Educación Superior, donde ahora encima tenemos que calentarnos la cabeza con cosas de evaluación continuada, tenemos que evaluar no solo conocimientos, sino también competencias y habilidades, algunas de las cuales son transversales, como trabajar en equipo, aprender de manera autónoma, cosas que realmente se escapan de nuestro área de conocimiento y que sin embargo también tenemos que evaluar. Y no solamente tenemos que evaluar a los alumnos individualmente, también tenemos que evaluarlos en grupo y a veces no sabemos muy bien si la nota que le hemos puesto al proyecto se la merecen todos o quizá deberíamos puntuar más a unos miembros del grupo que a otros. En fin, el panorama de la evaluación, que ya nos preocupaba en su momento, pues ahora se nos complica aún más para atender todos estos retos que tenemos encima de la mesa. Sobre esta cuestión se pueden decir muchas cosas, yo os diré 10, que me parece que son relevantes. De hecho, es posible que os diga alguna más porque en el viaje de avión, que es bastante largo desde Barcelona, se me hizo un poco largo y se me ocurrieron un par de cosas más que quizá las ponga también. Veremos. Había pensado también en hacer como una especie de argumento que integrara de manera armoniosa todas estas 10 cosas, como solemos hacer, un discurso bien estructurado y elaborado, pero no me acababa de salir. Así que las voy a decir sueltas y ya las integraréis vosotros y vosotras cuando queráis. Además, para que voy a integrarlo todo, si a lo mejor solo llama la atención una o dos, pues las integráis esas y listo. Eso sí, las iré numerando una a una para que veáis el avance de la charla y podáis calcular el tiempo que queda para ese momento que todos esperamos con ansiedad, que es la pausa para el café, o no, porque me parece que ya ha pasado esa pausa, o sea que ni siquiera eso, ¿no? Bueno, pues por lo menos ir viendo lo que queda para acabar. Eso siempre se agradece. La primera cosa que quería decir, la evaluación es un concepto muy variado, muy versátil. Cuando dos personas quieren hablar de evaluación, a lo mejor tienen en la cabeza cosas muy distintas. Fijaros lo que decía Donald Kirkpatrick, decía, evaluar es averiguar si los alumnos realizan las tareas que les hemos encargado. Eso es evaluar, averiguar si realizan las tareas que les hemos encargado. Pero eso es evaluar el seguimiento, lo que llamamos el seguimiento. Evaluar también es averiguar si les gusta lo que estamos haciendo en la asignatura, si las guías son claras, si el método de evaluación les parece justo, si consideran que están aprendiendo. Pero averiguar eso también es evaluar. Lo que pasa es que es evaluar la satisfacción. Es una cosa distinta. Por supuesto, averiguar también es averiguar si ya saben resolver ecuaciones diferenciales. Han aprendido a resolver ecuaciones diferenciales. Eso también es evaluar, pero eso es evaluar el aprendizaje. Y evaluar también es averiguar si aplican lo que aprendieron con nosotros. Aplican lo que aprendieron con nosotros. Eso es distinto. Y eso es evaluar la aplicación. Por ejemplo, para que veáis lo distinto que es. Nosotros hace muchos años teníamos una asignatura que se llamaba Técnicas de Comunicación Oral y Escrita en una ingeniería de telecomunicaciones. Una asignatura para que aprendieran a hacer informes, aprendieran a hacer presentaciones orales. Estaba en primero. Una María lo aprobaba todo el mundo. Y allí aprendían a hacer presentaciones orales, informes y aprobaban la asignatura. Luego, cuando hacían el proyecto de fin de carrera, los profesores del tribunal les decían Oye, pero tú no habías hecho esta asignatura de Técnicas de Comunicación Oral y Escrita. Esperábamos una presentación mejor. Y el alumno decía ¿De qué asignatura me está usted hablando? Ah, aquella, aquella de... Pero aquella ya la probé. Aquella ya está. Ya quemamos los apuntes en la ceremonia aquella que hacemos cada año cuando hemos acabado el curso. ¿Qué me quiere usted decir? Por tanto, una cosa es aprender y otra cosa distinta es aplicar lo aprendido y averiguar una cosa. La primera es evaluar el aprendizaje y evaluar la segunda. Es decir, si aplicas lo aprendido, es evaluar la aplicación que es distinta. Y, por supuesto, evaluar también es averiguar si el mundo mejora gracias a que los alumnos aplican lo que hemos aprendido. Cuando uno habla del mundo, pues se refiere a las empresas, a las familias, a general. Bien, pues como veis, el panorama de la evaluación es complejo. Además, para cada uno de estos temas podemos usar los datos recopilados con dos propósitos distintos. Por ejemplo, los datos que recogemos cuando preguntamos si realizan las tareas, lo podemos usar de forma formativa, que es la columna que tenéis aquí a la izquierda, o de forma sumativa. ¿Formativa qué es? Pues los datos se usan para determinar lo que hay que mejorar en el proceso. Si se usan de manera sumativa, pues es para otra cosa. Es para acreditar en un certificado o para poner una calificación. Son cosas distintas, objetivos distintos, que pueden requerir incluso instrumentos de evaluación diferentes. Por tanto, esto nos ofrece un panorama de diez casillas, diez enfoques distintos de la evaluación. Cuando alguien te pregunta, ¿y tú cómo evaluas? La única respuesta correcta es, ¿a cuál de las diez casillas te refieres? Porque según lo que me digas, te hablaré de una cosa o te hablaré de otra. Normalmente, cuando nos preguntan, ¿tú cómo evaluas? Casi siempre uno se refiere a esta casilla. ¿Cómo pones una calificación que certifica que el alumno ha aprendido los objetivos de la asignatura? Bueno, pues hablemos de eso. Eso tiene mucho de lo que hablar, pero hay otras muchas casillas. Algunas muy difíciles. Esto que pone aquí abajo, uf, uf, pues quiere decir que esto es complicado, que se encargue el rector de esto, que se encargue la universidad. A mí déjame de las casillas de ahí para arriba. Y de entre todas las casillas, pues seguramente las más importantes, porque se relacionan más directamente con el negocio del aprendizaje, pues son las formativas, la columna de formativas. Por tanto, hay mucha tela que cortar cuando hablamos de evaluación. Esta es la segunda cosa que os quería decir sobre evaluación formativa y sumativa. Los conceptos los tenemos claros. Evaluación sumativa, recoger datos para acreditar el nivel de aprendizaje. Es una de las tareas que más nos preocupan, ya lo acabo de decir, y para eso insisto, no hay más que ver la cantidad de hojas de las normativas académicas que están llenas de cómo regular estos procesos. Sin embargo, no es un ingrediente esencial para el aprendizaje. Las personas no necesitan acreditaciones para aprender. La mayoría de las cosas que, por ejemplo, habéis aprendido todos vosotros y vosotras desde que salisteis de la universidad, no hubo nunca notas por medio y aprendisteis muchísimo. Por tanto, si hablamos del negocio del aprendizaje, la evaluación sumativa no está conectada con eso. Y usamos muchos métodos para esto, más que discutibles, cosa de la que hablaré después. Evaluación formativa es recopilar datos para determinar lo que hay que mejorar en el proceso. Esto sí que es insencial para el aprendizaje. Las personas aprenden mucho más, más rápido. Si les decimos que hagan algo, les decimos lo que han hecho bien y lo que han hecho mal y les damos una oportunidad para que lo vuelvan a hacer. Si hacemos ese proceso en el que hay una evaluación formativa, aprenden mucho más rápido. Esto sí tiene que ver con el negocio que nos ocupa, el negocio del aprendizaje de nuestros alumnos. Sin embargo, no encontraréis ni un párrafo regulando este proceso en las normativas académicas que se aprueban en los consejos de gobierno. Ni un solo párrafo hablando de cómo regular, que yo haya visto, a lo mejor alguno de vosotros, pues sí que... Pero en las normativas académicas en general no se regulan estos procesos. Y entre otras cosas, por eso quizá no hemos avanzado mucho en los últimos años. En esto de la evaluación formativa, el feedback continuado, no hemos avanzado mucho. Nuestros alumnos se quejan con frecuencia de que no tienen información a lo largo del proceso que les ayude a mejorar. Tercera cosa que os quería decir, con frecuencia, la evaluación continuada la confundimos con calificación continuada. Y vamos diciendo, bueno, pues si hay que hacer una evaluación continuada, pues venga, vamos a poner varias pruebas y le vamos a ir poniendo notas a cada cosa. Porque claro, si no le ponemos notas a las cosas que hacen, no van a querer hacerlas. Porque van a considerar que no estamos valorando su esfuerzo. Entonces, con ese argumento que es razonable, de que hay que poner una nota a las cosas que hacen, porque si no, no se los toman en serio, pues cometemos el error este de calificación continuada, que tiene tres grandes problemas. Primero, da mucho trabajo los profesores y profesoras. ¿Por qué? Porque queremos poner la nota que merecen. Y si merecen un 7,5, pues no vayamos a cagarla y le pongamos un 7,6. Queremos ser precisos en nuestra valoración. Eso da trabajo. Y por eso, con frecuencia, acabamos reduciendo el número de pruebas y de evaluaciones a unas pocas que podamos gestionar en el tiempo que tenemos. A veces tan pocas como dos. Una a mitad de curso y otra al final. Por otro lado, provoca una tensión, una bajada de tensión en los alumnos a mitad de curso. Los alumnos que han ido acumulando puntos con este sistema de puntuación continuada y que no son alumnos que aspiren a un 10, con un 5 se conforman, pues a mitad de curso se relajan, se dejan llevar por la ola. Digamos, pues ya está. Y los que no han conseguido tantos puntos o no han conseguido ningunos, porque no hemos hecho más que decirle cero, y esta vez otro cero, y otra vez, pues eso sí que se relajan. Eso se relajan definitivamente, porque en total, ¿para qué voy a venir? ¿Para que me vuelvas a decir otra vez un cero? Por tanto, esto es un grave problema. Cuando nosotros teníamos sistemas que puntuábamos a los alumnos con frecuencia, pues se producía a mitad de curso esta bajada de tensión que nos sorprendía a todos. Y luego está lo peor de todo. Si cada acto que hagan, cada cosa que nos den, está en juego un punto que pueden ganar o pueden perder, entonces no es verdad una preciosa frase que llena nuestros discursos académicos, que nos encanta decir, que es, no tengas miedo al error, hombre, que eso es una nueva oportunidad de aprendizaje. Esto es una frase preciosa. Pero cuando la oyen nuestros alumnos nos dicen, sí, hombre, esto será en otro sitio, aquí como te equivoques te han quitado un punto. No es verdad, ¿cómo no voy a tener miedo a equivocarme? Es que en cuanto me equivoqué me dan una colleja. Pues esto es lo peor de todo. Así que, atención con esta cuestión, confundir evaluación continuada con calificación continuada. Por otro lado, también, yo soy partidario de premiar el esfuerzo continuado. Por ejemplo, nuestros métodos de calificación tienen estas dos cláusulas. Primero, hay una serie de entregas a lo largo del curso, tienes que hacerlas, cada semana tienes que entregar algo, pues sacarás dos puntos sobre diez por el mero hecho de entregarlo todo a tiempo. Si lo entregas todo a tiempo, ya tienes dos puntos, aunque esté mal. Aquí lo que está en juego no es la calidad del trabajo, sino que hagas un esfuerzo continuado entregando cosas. Esto, cuando lo cuento, pues mucha gente, muchos compañeros lo miran con escepticismo, que me digan, ¿pero le vas a dar dos puntos aunque te entreguen una porquería de trabajo? Pues sí, en este caso sí, estamos premiando el ir haciendo las cosas a tiempo, cuando toca, porque siempre nos estamos quejando de que no se premia el esfuerzo, en esta cultura que no se premia el esfuerzo. Bueno, pues eso se tiene que traducir, si queremos premiar el esfuerzo, eso tiene que tener algún significado en nuestras asignaturas. Por ejemplo, pues esto, si lo entregas todo a tiempo, pues un dos, ya tienes dos puntos. Si todo lo que entregas está mal y siempre está mal, pues acabarás en la asignatura con un dos, un suspenso estrepitoso. Pero el esfuerzo continuado tiene que tener un premio. Luego, por otro lado, hay una segunda cláusula. Estarás suspendido si no entregas al menos el 80% del trabajo. Es decir, no hay alternativa a hacer las cosas. No hay oportunidad, no hay atajos. O haces el trabajo o no lo haces. Si lo haces, tienes un premio por el esfuerzo continuado, pero si no lo haces, no estás fuera de juego. Esto es una cuestión que nosotros hacemos y que, en fin, sugiero que reflexionéis sobre eso. Muchas veces cuando explico esto, compañeros dicen, esto no lo podemos hacer en mi universidad. En realidad tenemos que darle una oportunidad al alumno de que vaya a un examen final y apruebe la asignatura al margen de todas estas entregas y todas estas actividades. Bueno, cada uno sabe la normativa que tiene. Yo pensaba que no me dejarían en la mía, pero resulta que sí. Y esta es la quinta cosa que os quería comentar. A veces tenemos normativas hostiles, normativas de evaluación hostiles, que parecen impedirnos hacer este tipo de cosas, pero luego uno las lee con detalle y encuentra resquicios, y encuentra cosas en las que engancharse. Por ejemplo, en la normativa de mi universidad dice esto. En el método de calificación de una asignatura no se pueden establecer condiciones de nota mínima en ningún acto de evaluación para tener en cuenta los resultados del resto. No obstante, si entre las actividades programadas hay proyectos o trabajos prácticos, ya sea de laboratorio, de campo o el plan docente de la asignatura, puede prever que sea condición imprescindible para aprobar la asignatura, su realización y entrega de los informes correspondientes. Dice, pues ya está. No creo que estuvieran pensando en mi asignatura, que les hago hacer ejercicios y entregar cosas cada semana, pero ahí está puesto, ahí está escrito, pues ya está. Sí que me lo permite esta normativa. Y yo pensaba que no. Pues aquellos de vosotros que penséis que quizá no, miraros bien la normativa porque suele tener esos resquicios, esas puertas abiertas. Esta cuestión, la número 6, también me parece importante. Solemos en nuestros actos de evaluación pretender ser objetivos y estar en condiciones de dar todo tipo de explicaciones sobre las notas y las decisiones que tomamos basadas en evidencias, de manera que nuestro sistema de evaluación sea objetivo. Eso lo asociamos a justo. Sin embargo, especialmente cuando se usan métodos activos y por tanto tienes delante de ti a los alumnos y los estás viendo trabajar, los estás viendo esforzarse, los estás viendo caer y levantarse, es inevitable desarrollar una opinión subjetiva de muchos de ellos. Porque los estás viendo. Es que tendrías que entrar con una venda en los ojos en el aula para no contaminarte con la información subjetiva que está en el ambiente. Hay que utilizar esa información subjetiva para valorar a los alumnos. Eso es lo que os estoy diciendo aquí en este punto. Porque no utilizar toda la información que tenemos es injusto. No hay que asociar subjetividad con arbitrariedad o con injusticia, que son términos que a veces asociamos. Lo injusto sería no usar toda la información que tenemos sobre nuestros alumnos. Porque sabemos dentro del grupo quién es el líder del grupo, el que realmente se encarga de que todo funcione con suavidad. Y quién es el dentro del grupo el que se deja llevar y tampoco pone mucho de su parte. Eso sí, todo lo que se le pide lo hace bien y cada examen le saca un 10. Pero no es el alma del grupo, porque el alma del grupo es otro. Tenemos una información que sería injusto no usar. Esto, como digo, no tampoco es bien aceptado por muchos compañeros de asignaturas. Por eso, porque asocian la subjetividad a la arbitrariedad, a la injusticia. Y por tanto, no es un tema que entre muy suavemente. A los alumnos los convenzo rápido, porque les digo que en el mundo van a ser evaluados con subjetividad mucho más de lo que ellos piensen. Para empezar, el día que tengan que sentarse delante de la persona que está considerando su posible contratación y los entrevisten, pues lo van a valorar con mucha subjetividad. Entonces, les digo que la habilidad de caer bien es otra de esas habilidades que hay que cosechar, hay que entrenarse para caer bien, pues que empiecen bien, empiecen practicando conmigo. Me tienen que caer bien. Eso es lo que les digo cuando presento el método de evaluación. Hay un punto que es solo para los que me caigan bien. Ya está. Y lo entienden muy fácilmente. Enseguida les digo que caerme bien no necesariamente es, aunque no hay por qué descartarlo, traerme regalos ni nada de eso. Caerme bien es otra cosa. Y lo entienden bien. Y me muevo con una cierta comodidad en este terreno de la subjetividad. Y en todo caso está acotado, 10%. Porque, como digo, uno tiene mucha información sobre sus alumnos que no puede dejar de usar si quiere ser justo. Aquí voy a meter una de las cosas que recordé en el avión, que va entre las 6 y las 7. Sería la cosa 6 y media. Voy a referirme a las teorías de Vygotsky, que fue un psicólogo ruso muy importante en el que se fundamenta todo lo que es el aprendizaje social. Este hombre decía lo siguiente. Las personas... No tengo transparencia, porque, como digo, lo recordé en el avión, disculpadme. Pero lo voy a explicar muy bien. Seguro que lo vais a pillar. Este hombre decía que una persona, un individuo, es capaz de hacer él solo cosas por sí mismo. Esto es lo que se llama una zona de desarrollo actual. Lo que soy capaz de hacer yo por mí mismo solo. Y luego soy capaz de hacer una serie de cosas más si tengo la ayuda de otros. Eso es lo que se llama la zona de desarrollo próximo. Si me rodeo de esos otros y lo hacemos juntos, mañana ya sabré hacerlo solo. Y formará parte de mi nueva zona de desarrollo actual. Y habrá nuevas cosas que seré capaz de hacer, eso sí, con la ayuda de otros. Y Vygotsky describía el aprendizaje de esta manera. Rodea a las personas de otros que le ayuden a explorar su zona de desarrollo próximo hasta que la integren en la zona de desarrollo actual y haya una nueva zona de desarrollo próximo y así va aprendiendo. Y ahí es donde se fundamentan todas las técnicas de aprendizaje cooperativo, que básicamente es eso, es poner a los alumnos rodeados de otras personas que les ayuden a explorar la zona de desarrollo próximo. ¿Por qué os explico esto? Pues porque si ahora nos paramos a pensar cómo evaluar a una persona, pues si lo ponemos a evaluar haciéndole cosas él solo, pues lo máximo que podremos conseguir es identificar los confines de su zona de desarrollo actual. Y no sabremos nada de esa persona respecto a lo que es capaz de hacer cuando está con otras personas. Y eso no es justo. Si evaluar es determinar lo que una persona es capaz de hacer, hay que evaluar también su zona de desarrollo próximo, hay que evaluarle cuando lo pones en compañía de otras personas. Porque si no, es como pretender evaluar un disco de música escuchando solo la cara A. También tienes que escuchar la cara B. Y desgraciadamente nuestros métodos de evaluación están muy orientados al individualismo, a evaluarlos haciendo cosas ellos solos. Bueno, esto nos lleva a la cuestión 7, que tiene que ver ya con problemas que surgen cuando los pones a trabajar en grupo. que es lo que sugiere la reflexión anterior. Los alumnos pueden hacer cosas que te sorprenderán, pero por favor, ponlos en grupo, porque como los pongas solos, no serán capaces de hacer eso. Entonces, si entras en el terreno del aprendizaje cooperativo, de trabajo en grupo, por ejemplo, poniéndolos a hacer proyectos, pues entonces surge una cuestión sobre la que quería reflexionar, que es la interdependencia positiva. El trabajo del grupo tiene que tener interdependencia positiva. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que lo que haga el resultado, el éxito de cada individuo, tiene que estar vinculado al éxito de sus compañeros de grupo. O ya lo dice esta frase, en este trabajo en grupo, o tiramos todos o nos hundimos todos. En inglés es un lema que se estona aquí. We sing or swim together. Esto es interdependencia positiva. La tarea tiene que estar organizada de manera que esto sea verdad. Mira, como un alumno que esté en un grupo pueda pensar, mira, aquí lo importante es que yo haga bien mi trabajo. Si mis compañeros funcionan, estupendo. Y si no, es igual, porque ya vendrá el profe y hará justicia y me pondrá la nota que merezco yo por los méritos personales. Si eso es verdad, si eso es así, entonces no hay interdependencia positiva y el trabajo en grupo va a ser un desastre. O puede ser un desastre. Así que nuestros métodos de evaluación, cuando los hacemos trabajar en grupo, tienen que tener interdependencia positiva. Por ejemplo, simplemente un par de ejemplos. El grupo tiene que presentar el trabajo, hay diez minutos para presentar el trabajo en una presentación oral, el grupo es de tres, en lugar de que presente cada uno tres minutos un trozo, pues lo presenta uno solo, elegido aleatoriamente por el profesor, un minuto antes, pues todo el mundo tiene que estar preparado para la presentación, pero solo habrá un presentador elegido por el profe, eso sí, la nota para todos, la misma. Entonces, ahí hay una interdependencia positiva. Porque yo no puedo despreocuparme de mis compañeros. Mi éxito depende de que mis compañeros hagan bien el trabajo. Otro ejemplo, nosotros ponemos con frecuencia exámenes sobre conocimientos del proyecto. Vamos a ver si te estás enterando de lo que está haciendo el grupo en el proyecto. De vez en cuando ponemos preguntas. ¿Y cómo habéis hecho esto? Son preguntas individuales. O está bien o está mal, porque o te enteras o no te enteras. Si lo haces mal, te pongo un cero. Si lo haces bien, te pongo un cinco. Y solo, si todos los miembros del grupo lo hacen bien, te pondré un diez. Este es otro ejemplo de interdependencia positiva. Que vincula el éxito de cada individual de sus compañeros. Esto no siempre es bien recibido por todos. A veces hay la caja de es que no es justo que mi nota dependa de mis compañeros. A lo mejor ni siquiera los he elegido yo, porque los pusiste tú aleatoriamente en los grupos. Entonces, hay que estar preparado ante esa queja. Pues mira, no sé si será justo o no. No estamos en un curso sobre justicia. Es un curso con aprendizaje cooperativo. Y esto va así. Y no hay más que recurrir a metáforas deportivas para que lo entiendan enseguida. Messi marcó todos los goles, pero no ganaron el partido porque el portero falló y perdió todo el equipo. Eso lo entienden bien. Se quejarán, pero al final esto lo entienden bien. Hay otra cosa que también tiene que ver con esto. Otra queja de hacerlos trabajar en grupo y vincularles a través del método de evaluación y la interdependencia positiva es esta queja de que esto perjudica a los alumnos brillantes. Con esta queja uno se refiere al hecho de que efectivamente hay alumnos que son muy brillantes que si les hubieras puesto un examen te hubieran sacado un 10 como siempre hicieron y que en esta asignatura no van a sacar un 10 porque están en un grupo en el que hay alumnos que no tiran y van a arrastrarle y no va a poder sacar el 10 porque sus compañeros no son tan buenos. Esto perjudica a los alumnos brillantes. Esto es una queja que se fundamenta en esta reflexión que os acabo de decir y hay que decir que es correcta. Perjudica a los alumnos que tienen esa brillantez. La brillantez de que los pones en un examen y te lo clavan siempre. Pero claro la cuestión es que hay otras brillanteces no solamente está la brillantez de hacer bien los exámenes. ¿Qué pasa con los alumnos cuya brillantez es justamente ponerlos en un grupo y ellos se van a encargar de que el grupo esté siempre animado y que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer asegurarse de que el trabajo se hace ser el alma del grupo? ¿Qué pasa con esa brillantez? ¿O qué pasa con la brillantez del alumno que lo que está deseando es que le deje salir a él? a la pizarra para hacer la explicación del tema. ¿Qué pasa con esas brillanteces? ¿Cuándo esos alumnos van a poder lucir sus brillanteces? ¿O no tienen derecho a ello? Por tanto, esa es la cuestión. Nuestros métodos docentes y en particular de evaluación tienen que permitir tienen que permitir a todo el mundo lucir su brillantez. Igual que en el Tour de Francia que tenéis ahí, pues hay etapas para los contrarrelojistas, hay etapas para los que llegan al sprint o para los escaladores. Todo el mundo tiene oportunidad de lucir su talento, lo cual le anima a enfrentarse con una moral más alta a las etapas que no le son favorables porque quizá la que viene después sí que sea su momento de gloria. Ahora, una conferencia sobre evaluación, pues tengo que profundizar un poco en el tema de los exámenes que es quizá el elemento que caracteriza más claramente nuestros sistemas de evaluación. ¿Qué es lo que certificamos con un examen? Bueno, cuando nosotros le ponemos una calificación a un alumno y en asignatura de matemáticas un 8, pues parece que estamos certificando que sabe resolver ecuaciones diferenciales. Eso es lo que parece que estamos certificando, pero en el fondo solo estamos certificando que lo supo hacer aquel día. Esto tiene que quedar claro. ¿Aquel día lo supo hacer? ¿Lo sabrá hacer siempre? Pues eso no te lo puedo certificar. Esto todos tenemos anécdotas que tienen que ver con esto. Yo recuerdo una de un día de la revisión de exámenes, ese fatídico día en el que te sientas allí y se te enfrenta, te pone ahí una cola de alumnos que vienen a convencerte de que su 4,5 bien podría ser un 5. Algunos vienen a convencerte de que su 2 bien podría ser un 5 y están allí convencidos de que te van a... Entonces te pones a discutir con ellos, me acuerdo de uno que ya me tenía hasta las narices y digo, mira, ¿sabes qué? Ya me haces dudar, venga, vamos a hacer una cosa, ponte en esa mesa que te voy a poner un ejercicio similar y a ver lo que pasa y entonces decido y me dice el alumno, no, profe, ¿cómo va a ser eso? Si el examen fue la semana pasada, ¿cómo diciéndote? Y no pretenderás que me acuerde yo ya de nada, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues eso ya indica, nos da una indicación de que... de qué es lo que estamos certificando. Por cierto, ese alumno que al final se quedó con un 4,5, se fue con la idea de que vaya a un sistema más subjetivo porque este profe me ha suspendido porque me tiene manía. He recordado esto en relación a lo que os he dicho antes de la subjetividad, la pretendida objetividad de las cosas que hacemos. Eso no estarían de acuerdo nuestros alumnos que muchas veces piensan que han suspendido porque este tío me tiene manía. Si hubiera corregido el profe de la tarde... Y uno a veces piensa que sí, que es verdad, que si hubiera corregido el profe de la tarde seguramente le hubiera puesto un 5 porque yo conozco al profe de la tarde y sé que podría haber sido un 5. Sobre esta cuestión de lo que estamos certificando hay otra cosa que me interesa subrayar que es esto, cuando ponemos una nota a un alumno y la aprobamos en una asignatura parece, insisto, que estamos certificando que el alumno ya sabe el contenido del programa. Pero eso solo es verdad en el mejor de los casos si le pusimos un 10. Muchos aprueban con un 5, lo cual quiere decir que la mitad del programa como máximo, como mínimo la mitad no se lo sabe. Esto nos lleva a una situación un poco curiosa que es la siguiente, que la vivimos todos los días pero a veces parece que no nos damos cuenta. Uno organiza la asignatura matemáticas 2 bajo el supuesto que los alumnos ya han asimilado el temario de matemáticas 1 y entonces construyo la asignatura de matemáticas 2 suponiendo que los alumnos que me lleguen ya han asimilado matemáticas 1 pero claro resulta que me vienen alumnos que aprobaron con un 5 matemáticas 1 y entonces en matemáticas 2 digo pero ¿cómo puede ser? Es que no sabes hacer derivadas parciales y el alumno dice pero ¿y eso qué es? Pero hombre esto tendrías que haberlo hecho en matemáticas 1 y entonces va y habla con el profesor de matemáticas 1 y le dice oye pero tú realmente explicas derivadas parciales hombre pues claro en la sesión 3 es que si quieres te enseño las transparencias oye pues no sé tenemos un problema de coordinación entonces acaba en la mesa del jefe de estudios un grave problema de coordinación eso en el caso de que el profe de matemáticas 1 hablará con el de matemáticas 2 que muchas veces no se hablan y el problema va directamente a la mesa del jefe de estudios y se convierte en un gran problema de coordinación cuando realmente es un problema irresoluble porque es que ya viene de la propia arquitectura académica que tenemos montada si tú apruebas a un alumno con un 5 estás dejando claro que la mitad de las cosas no las sabe así que venga pasa a la asignatura siguiente que está suponiendo que lo sabe todo es absurdo y eso no es un problema de coordinación es un problema de arquitectura académica que como siempre ha sido así pues parece que no puede ser de otra manera me queda ya solo una cosa aquí voy a meter otra de las cosas que pensé en el avión que tenía que contaros que para mí es lo peor de los exámenes lo peor de los exámenes es lo siguiente cuando ponemos un examen a un alumno le ponen unas preguntas la pregunta implícita que le estamos haciendo es a ver si sabes hacer esto y le decimos las cosas que tiene que demostrar que sabe hacer a ver si sabes hacer esto esa es la pregunta implícita y cuando responde el examen y lo corregimos nos convertimos automáticamente en cazadores de errores ahora voy a a ver dónde te has equivocado nos convertimos en cazadores de errores esto se refleja muy bien en una cosa que recuerdo que hacía un compañero lo hacía con toda la buena fe del mundo y les decía a los alumnos les decía lo siguiente empezamos el curso para que veáis que soy un tío de buena fe el 10 ya lo tenéis todos empezáis todos con un 10 eso sí tenéis que conservarlo porque es fácil que vayáis perdiendo puntos y por lo menos tienes que quedaros con 5 lo decía con toda la buena fe con la idea de que ya empezamos todos con un 10 pero eso deja muy de manifiesto que a partir de ahí su rol va a ser cazar errores ahora voy a estar yo pendiente de dónde os puedo quitar un punto a ver si sois capaces de guardar como mínimo 5 ¿qué pasa cuando uno se convierte en cazador de errores? pues que los encuentra los encuentra y entonces acaba decepcionado por sus alumnos esto es lo peor que tienen los exámenes que producen en general decepción y acabamos teniendo mala opinión de nuestros alumnos ¿por qué? pues fíjate que se han equivocado esto no lo saben esto es lo peor que yo le encuentro a los exámenes la alternativa de hacer proyectos es muy distinta la pregunta implícita que uno hace cuando les pone un proyecto es a ver qué sois capaces de hacer a ver cómo me vais a sorprender esta vez es una pregunta muy distinta y que por supuesto uno cuando plantea un proyecto plantea unos requisitos mínimos sin los cuales te quitaré puntos pero siempre hay esa oportunidad de darle un cancha al alumno y permitirle que te sorprenda y si lo haces bien acabas sorprendido y acabas teniendo una buena opinión de tus alumnos y eso eso es muy importante no es lo mismo que el profe tenga una mala opinión de sus alumnos que tenga una buena opinión de sus alumnos eso cambia completamente el escenario y eso es lo peor que desde mi punto de vista tienen los exámenes que tienden a la frustración a la decepción mientras que los proyectos por ejemplo tienden a la sorpresa hostia mira este año mira este año lo que han hecho eso muchas veces lo ignoramos a veces pienso por ejemplo todos los que estamos aquí cuando hemos tenido el último examen quizá en la promoción de nuestras plazas siempre nos preguntaron el tribunal nos preguntó a ver qué ha sido capaz de hacer estos años sorpréndeme esa era la pregunta sorpréndeme con lo que ha sido capaz de hacer estos y nuestros exámenes últimos han sido de ese tipo los que hayamos tenido concursos de promoción a veces pienso que qué hubiera sido de nosotros si el examen hubiera sido del otro tipo es decir os doy una lista de cosas que tendrías que se supone que tienes que saber y si las sabes entonces te promociona titular de universidad a veces pienso en qué hubiera sido de nosotros si nos hubiéramos puesto un examen de ese tipo seguramente tendríamos otra cara ahora mismo pues eso es lo que tienen nuestros alumnos con nosotros cada día bueno no puedo dejar ya de hablar no puedo dejar esto sin contaros un chiste que me gusta mucho sobre los exámenes que ilustra hasta qué punto tenemos fe en los exámenes si no ponemos un exámen es que no me quedo tranquilo un chiste que me gusta que dice mira si se estaban reunidos un grupo de profesores y profesoras hablando de esta cuestión si Dios bajase a la tierra qué profesión tendría estaban discutiendo la cuestión entonces un biólogo el biólogo decía hombre sería el mejor biólogo del mundo porque creó la vida sería Dios hubiera sido el mejor biólogo enseguida tomó la palabra al arquitecto y dijo no hombre hubiera sido el mejor arquitecto del mundo o hizo mucho más que crear la vida creó el sistema el universo los planetas el mejor arquitecto del mundo y así cada uno de la mesa fue diciendo lo suyo hasta que alguien dice oye tú ingeniero tú no crees no dices nada no crees que Dios hubiera podido ser un buen ingeniero y entonces se queda pensando y dice sí si aprueba el examen no veo por qué no esa fue su respuesta bien acabo ya esto es un resumen de lo que os he contado de las diez cosas más las dos de regalo evaluar puede querer decir muchas cosas distintas no es lo mismo la evaluación formativa que la sumativa y la verdaderamente importante es la formativa si nuestro negocio es cosechar el aprendizaje de nuestros alumnos que a veces uno duda que ese sea nuestro negocio la evaluación continuada es muy mala por favor erradicarla la evaluación la calificación continuada ya os he hablado de los tres peligros de ella la evaluación debería reconocer el esfuerzo se nos llena siempre nos quejamos de que no se valora el esfuerzo pero nosotros parece que solo valoramos los resultados buenos bueno y el esfuerzo no lo valoramos las normativas parecen hostiles parece que nos cierran puertas pero siempre dejan abierta una ventana según mi experiencia releerola bien y arriesgaros si queremos ser justos no podemos olvidarnos de la evaluación subjetiva si queremos ser justos si ponemos a nuestros alumnos a hacer trabajo en grupo entonces la evaluación de unos tiene que afectar a las de los otros tiene que haber interdependencia positiva y hay que dar opción a todos los talentos todos los alumnos tienen que tener una oportunidad para reducir su talento y son variados hay que poner en cuestión que es lo que estamos acreditando cuando ponemos una nota sobre todo si esa nota proviene de un examen porque como digo tenemos demasiada fe en los exámenes parece que si no nos aprueban el examen no podemos dormir tranquilos y eso pues habría que ponerlo en cuestión bueno estas son las 10 cosas que os quería contar ahora estaré encantado de atender vuestras preguntas o sugerencias o lo que sea gracias gracias